Buenas Armando, ¿cómo le va? Saludos ahí al estudio. La verdad que muy bien, muy bien, muy contento con el presente este. Contento también por el equipo, más que nada que estamos encontrando nuestra idea de juego. Creo que vamos muy bien y bueno, tenemos que seguir trabajando porque esto todavía es largo. ¿Se imaginó llegar a Primera División, a otro país y tener el presente que tiene hoy Gonzalo Lenzini? Uno siempre trabaja para eso. Yo creo que me venía preparando hace mucho tiempo como para que esto no me tome de sorpresa. El día que me toque estar en un club grande o en una liga importante, dar lo mejor y bueno, creo que es fruto del trabajo. ¿Qué queda del último partido ante Atlético Nacional, Gonzalo? Que por ahí ustedes se van con el sinsabor del tema de la pena máxima, lo que fue el trayecto del partido. Sí, como vos decís, nos vamos con un sabor amargo porque lo podríamos haber ganado tranquilamente el partido. Como se dio el juego, creo que tuvimos muchísimas posibilidades de convertir. Bueno, como vos decís, también las dos manos creo que podrían haber influido un poco más en el resultado. Pero bueno, ya está, ya se empató, sumamos, que es importante. Ahora nos tenemos que preparar para Águilas. ¿Cómo está el equipo? Después también del debut de Teófilo Gutiérrez, que sin duda ustedes con Reina se entienden bastante bien. Sí, sí, la verdad que sí. Son jugadores, la verdad que muy buenos, de una trayectoria muy importante. Trato yo de acoplarme a ellos para que podamos jugar juntos y podamos sumar ahí en el ataque. Bueno, ¿qué le dicen en Altagracia, la ciudad de donde usted es, allí en Buenos Aires? En Córdoba, Córdoba, Argentina. Bueno, la verdad que muy felices, sobre todo mi familia. Cada partido están ahí apoyando. Con Wynn, ¿no? Con Wynn, sí, obviamente. Bueno, ya son hinchas del Bucaramanga y bueno, Altagracia, la verdad que me llegan muchos mensajes día tras día de compañeros a amigos que, bueno, obviamente me felicitan por el presente. ¿Qué piensa precisamente de ese presente, de las cuatro anotaciones? ¿Cuál le ha gustado más? Y la de Junior, obviamente que fue la que más me gustó por la importancia y bueno, porque pudimos sumar de a tres también. Pero creo que las otras también fueron bastante lindas y bueno, pudieron ayudar al equipo que es lo importante. Este es un premio a sacrificios también allí en Altagracia. Le leía, le escuchaba por ahí, Gonzalo, que usted hacía un trayecto grande para llegar a entrenar, para llegar a sacrificarse, ¿no? Sí, 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 sí. Íbamos, bueno, desde Altagracia a Córdoba Capital. Había una horita, horita y pico de, bueno, de tiempo para ir en el entrenamiento. Agarrábamos con dos o tres compañeros más. Íbamos todos los días. Bueno, eso obviamente que estoy muy contento porque ahora pienso en lo que hice anteriormente y bueno, la verdad que fue un sacrificio bastante lindo y bueno. ¿Pensaba llegar al fútbol colombiano, al exterior? ¿Cuál era más o menos la meta o esto le llegó a improviso? Sí, sí, uno, bueno, como jugador siempre sueña jugar afuera. Obviamente que Colombia me llegó un poco de sorpresa cuando hablé, bueno, justamente con mi representante el año pasado. Pero bueno, la verdad que es un fútbol muy interesante, muy competitivo, así que estoy muy contento de estar acá. Bueno, la última, Gonzalo, para despele agradecerle la atención. Águilas, lo pudieron ver ayer, me imagino, ¿no? Sí, sí, obviamente que vimos el partido. Es un equipo bastante intenso, muy complicado, que tiene un buen presente, así que nosotros vamos a trabajar en la semana para poder contrarrestar el juego de ellos. ¿Tiene una meta de goles? Sí, pero bueno, es más personal, por ahí me la guardo para mí. Si bien que vengan los que tengan que llegar, si bien es para ayudar al equipo, bueno, mejor sea. Gracias, Gonzalo. Dale, gracias a vos. Bien, Gonzalo.